Nuestro obispo tuvo un trabajo excelente conjuntamente con Lozano, que es el presidente de la pastoralización nacional, conjuntamente con los propios obispos que han sido presidentes anteriormente, como Casareto, y bueno, Marino, que es el obispo de Mar del Plata, fueron los principales obispos que no solo dieron ese mensaje, sino que después hubo trabajos en comisiones, después de la exposición de Dillenaro, del propio Moyano, del presidente de la Cámara Diputada de la Nación, del ex vocero de Raúl Alfonsín, de distintos representantes sociales, y bueno, creo que después de cada una de esas exposiciones hubo trabajos en comisiones y fueron surgiendo documentos de la propia comunidad participando con la Iglesia, y lo que se observó fue esta necesidad de comprometerse para poder elevar la calidad institucional, que cuando uno habla de la calidad institucional, por ahí tenemos la sensación de que es algo que está muy lejos, pero trabajar con mucha efectividad en la calidad institucional implica comprometerse con el que menos tiene, para que pueda estar verdaderamente desarrollándose como persona y tenga posibilidades en la sociedad. ¿En el Consejo Comínico y Social pudieron participar de estas charlas? Sí, sí, yo estuve personalmente por invitación de Monseñor, y la verdad que fue una experiencia increíble. Lo más importante de todo esto es que sirva para que encontremos el diálogo, porque los enfrentamientos le están negando esta necesidad de juntarse a la sociedad para producir los grandes cambios, y lo que estamos viendo es que por ahí se producen cambios, pero que el enfrentamiento reduce la posibilidad de cambios más profundos. Y este fue un mensaje muy claro desde lo que se vive en la pastoral social, y que me parece trascendental, porque nosotros por ahí perdemos esta visión, esta es la visión de que el diálogo, que es lo que el Consejo Económico y Social promueve, el entendimiento abre las puertas de otros recursos para resolver los grandes problemas de la sociedad. Bueno, en Río Cuarto hemos encontrado este camino, desde aquella convocatoria del Intendente Jure, y en adelante, en estos nueve meses, hemos podido ver que cuando menos nos enfrentamos, mejor los resultados tenemos.